Mateo del Club Galáctico se encuentra con nosotros luego de finalizar el partido. ¿Cómo estás Mateo? ¿Cómo viste el partido? Bien. Comentanos cómo hiciste las jugadas, cómo jugaron tus compañeros. Bien. ¿Cómo hiciste tus jugadas? Bien. ¿Qué le decís a tu familia, a tus amigos que te están apoyando? Que te estás esforzando. ¿Sí? Muy bien. ¿Querés aprovechar la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a todas las personas que te están viendo? ¿A quién le manda saludos? A mi padre. ¿Qué le decís a tu papá? ¿Qué le dice mi amor a su papá? ¿Que lo quiere mucho? ¿Qué más? No, no. Muy bien. Manda un saludo a toda la gente que lo está viendo. Muy bien, Mateo. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video